Él es Dios y nadie nunca moré La palabra dice ninguno como tú entre los noces Ni obras que yo hago en sus obras Solo eres el Rey de nuestra vida Solo Dios, un solo Señor Oh, feliz, adorémoslo A nuestro perro yo Pidemoslo al Señor Que en mis ojos cielos Y la tierra está en el cielo Sabes, y su gloria Es más brillante que el sol Y su grandeza Se manifiesta en todo lugar Aún en los centros comerciales Él es Dios, nadie es como Él Él es Dios, nadie es como Él Feliz, adorémoslo A nuestro perro yo Y de color Feliz, adorémoslo Al Señor Y en mis ojos cielos Y la tierra está en el cielo Y su gloria Es más brillante que el sol Y su grandeza Es más brillante que el sol Se manifiesta en todo lugar Él es Dios, nadie es como Él A ver, que se manifiesta en todo lugar Él es Dios, nadie es como Él A ver, que se manifiesta en todo lugar Él es Dios, nadie es como Él Patient en todo lugar Andamos al Señor Cuidamos, amor Señor Que queremos hoy Al Señor Que en mis rojas Que en mis ojos cielos Que en mis ojos cielos Y la tierra está en el cielo Mit tu gloria El Señor Que en mis ojos cielos Y la tierra está en elpenso Jesús, nadie es como Él Tu grandeza se manifiesta en tu voluntad Eres Dios, Madre es como Él 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 A ver si quieres cantar un aleluya lindo para el Rey Que se oiga un aleluya en esta tarde para el Rey Vamos Aleluya Desde aquí desde Borín, desde aquí desde Caguas Esta aleluya es para ti un rey Alabanza Aleluya, ay tú Somos los aleluya Somos tu canción Eres Dios, Nadie es como Él Él es mi Dios Nadie es como Él Eres Dios, Nadie es como Él Nadie nos ama como Él Nadie nos cuida como Él Él es como Él ¡Yes, Él es como Él Eres Dios Y te descanso mesúbred Él es como Él ¿Cómo se le aplauda a usted?